El Señor en su palabra siempre nos dice que nos perdona y de hecho un acto infinito de amor fue entregar su vida por nosotros. Él siempre está dispuesto para escucharte y para perdonar todo aquello que hayas hecho si realmente estás arrepentido o arrepentida. Y si tú vienes con un corazón avergonzado, vienes con tu corazón contrito, Él nunca lo va a rechazar. Muchas veces nos sentimos que por nuestros pecados, que por nuestras iniquidades no somos dignos de su amor y su perdón, pero realmente el perdón es para todos. Dentro de sus leyes, dentro de su amor, no hay ni una pizca de rechazo para nadie. Puede ser el más vil pecador y aún así, si se convierte, Él lo perdona y lo salva. Así que no sé si sea tu caso, en algún momento fue el de muchos de nosotros que sentimos que nos iban a rechazar, que dentro de la iglesia católica no íbamos a tener un lugar, que para Dios éramos personas que no éramos dignas y que no nos podían ni siquiera mirar a nuestros rostros. Pero Él es un Dios de amor. Señor, yo quiero que te quites de tu cabeza esa idea del Dios castigador, del Dios que siempre está juzgando, porque Él realmente no es así, Él es un Dios de infinita misericordia, de un amor infinito, un amor incondicional, un amor que no se acaba, no se extingue por absolutamente nada. Así que si tal vez el enemigo ha puesto en tu corazón en algún momento esto o en este momento lo tienes en tu corazón, es una mentira. Es una mentira porque para Él tú eres importante, para Él tú vales hasta la muerte por Él. Tú estás aquí en este mundo y desde antes de que nacieras Él ya te había escogido y tenía planes para ti. Así que dile al Señor, Señor, con tu corazón, amado Dios, yo reconozco, yo reconozco que he fallado, yo tengo que reconocer delante de ti, Señor, que sí, que muchas veces he cometido actos que me han alejado de ti. Pero yo vengo hoy ante ti pidiéndote perdón. Y sé que tú no me vas a rechazar, Señor. Sé que en tu infinita misericordia me vas a conceder el perdón de todos los pecados. Si puedes ir a buscar la confesión, si puedes ir delante de un sacerdote para que te absolva de tus pecados con tu corazón realmente arrepentido. Busca esta semana si puedes, porque siempre Dios está esperándote con sus brazos abiertos para que vuelvas a tu casa, para que vuelvas ahí a la mesa a cenar nuevamente con Él. Y créeme que no te va a rechazar. No sientas miedo, no sientas temor de acercarte a Él porque Él es un Dios de perdón. Dile en tu lugar, amado Dios, a pesar de mis errores yo quiero acercarme a ti. A pesar de que me siento demasiado pequeño y poco merecedor de tu amor, yo quiero acercarme a ti con el anhelo de mi corazón de servirte, de seguirte todos los días de mi vida. Amado Dios, sé que tú no me juzgas, sé Señor que tú no me señalas, que a pesar de que muchas personas tal vez digan lo contrario, sé que tú vas a recibirme nuevamente en tu casa. Vas a perdonarme como lo has hecho siempre. Amado Dios, tal vez yo he juzgado a otros también y no los he perdonado. Ayúdame, Señor, a perdonarlos también a ellos. Enséñame, Señor, cómo hacerlo. Quiero aprender de ti. Quiero aprender de esa bondad, de esa misericordia tuya. No quiero condenar a nadie, Señor, porque tú eres el encargado de hacerlo y aún así existe amor y existe perdón y existe misericordia. Dice San Lucas 6.37, no juzguen a otros y Dios no los juzgará a ustedes. No condenen a otros y Dios no los condenará a ustedes. Perdonen y Dios los perdonará. Amado Señor, permíteme perdonar. Si hay algo aún en mi corazón que tenga que perdonar en otras personas, ayúdame también a reconocerlo y a perdonarlo. No permitas que yo me quede con rencores en mi corazón. No permita, Señor, que yo ande por la vida juzgando a otras personas porque no me corresponde, Dios. No nos corresponde hacer eso. Tengo que reconocer que he fallado Ante ti, Señor, Jesús Me aparte de tu favor y avergonzado Hoy vengo pidiendo perdón Solo tu amor me puede restaurar Solo tu amor me puede restaurar Solo tu amor me puede restaurar Perdóname, Señor, por mi maldad Solo tu amor me puede restaurar Solo tu amor me puede restaurar Perdóname, Señor, por mi maldad Amado Dios, sé que solamente tu amor puede restaurar mi corazón Sé, Señor, que en ese infinito amor Tú puedes volver a armar mi corazón Has, amado Señor, un nuevo molde Haz de mi corazón, amado Dios Una nueva morada en la que tú puedas habitar Porque, amado Dios Sé que he fallado Sé que he descuidado Muchas partes de mi vida Muchas partes de mi vida Pero Hoy Hoy quiero reconciliarme contigo, Dios Te agradezco, Señor, porque En mi corazón Puedo sentir Que realmente Me recibes Puedo sentir en mi corazón Que Delante de ti No tengo que tener ninguna máscara Delante de ti No tengo que aparentar nada Porque Tú me aceptas tal cual soy, Señor Y que a pesar de mis errores Y de mi maldad, Señor Tú me amas Y quieres Cosas grandes Cosas buenas para mi vida Quieres, amado Dios Realmente Cuidarme Y perdonarme Solo tu amor Me puede restaurar Solo tu amor Me puede restaurar Solo tu amor Me puede restaurar Perdóname, Señor Por mi maldad Solo tu amor Solo tu amor Me puede restaurar Solo tu amor Me puede restaurar Perdóname, Señor Por mi maldad Amado Señor Amado Señor Restaura Nuestros corazones Restaura Nuestras vidas Solamente Tú Puedes hacerlo Solamente Tú Puedes perdonar Esos pecados Que Decimos que No No podemos Ni siquiera Nosotros olvidar Pero Tú Ya los has olvidado Tú no tienes Tú no tienes memoria De mi maldad Señor Porque Desde hoy Para siempre Quiero estar a Tu lado Y seguirte Porque Porque Mi pasado Es simplemente pasado Y si me trago Hasta aquí hoy Te doy gracias Señor Te doy gracias Porque A pesar de todo Aquello que hice Sé que también Te valiste de eso Para Atraerme Y que hoy Puedo Entrar confiada Y confiada En Tu presencia Te agradecemos Señor Por Todas Las cosas Que De alguna u otra Manera Nos han Moldeado Y que hoy Nos permiten Estar Delante de Ti De Tu presencia Gracias Amado Señor Por Tu perdón Por Tu infinita Misericordia Por Tu gracia Gracias Amado Señor Porque Cada día Nos muestras Tu misericordia Con cada amanecer Con cada respiro Con cada latido De nuestro corazón Nos muestras Tu perdón Señor Porque eres Un Dios bueno Porque eres Digno De alabanza De honra Te damos Gracias Te bendecimos Señor Amén